En los próximos 60 días, 4 años de la muerte de Virginia Aedo y Gabrielito Peña en el barrio de Florencio Varela. Realmente nosotros seguimos de cerca desde hace mucho tiempo este sonado caso. Usted se debe acordar de los dos chiquitos que aparecieron muertos luego de ser violados y estrangulados dentro de una vieja heladera. Bueno, estamos, no quiero hablar, uno de los principales sospechados por la justicia es el señor Aedo, chileno de 54 años, es el abuelo de Virginia. En ese momento Virginia tenía 7 años cuando la estrangularon y según las pericias fue violada y encontrada muerta adentro de la heladera. Joel Aedo, ¿cómo le va? Bueno, supongo que nada bien. Van a cumplirse 4 años. Sí. ¿Qué tal, señor? Bueno, estamos esperando a ver si hay alguna solución. A ver qué es lo que se dice, nosotros queremos saber la verdad. ¿Qué le dijo el juez la última vez que lo citó? El juez no me ha citado ni un día. ¿Cómo que no lo citó? Ninguna vez me ha citado un juez. Ninguna vez. Yo necesito que me cite el juez. ¿Tiene que aportar algún dato? Y la declaración que hice en la comisaría nada más. Lo único que puedo declarar. ¿Puede dar a conocer lo que declaró usted? Y declaré que los chicos los encontré yo nada más y que cuando sucedió esto yo no estaba porque yo andaba trabajando. Remontándonos en el tiempo, casi 4 años atrás, ¿qué hizo ese día usted? ¿Dónde estaba en el momento en que los chicos desaparecieron? Bueno, yo salí a las 12 y media a trabajar con la camioneta, con una dogue que tenía cargada, un cartón. Fui a entregar y de ahí no fui a otro lado, a entregar a otro lado. Y llegué acá a las 4 en los 10. Y de ahí, cuando yo llegué a las 4 en los 10, dejo la camioneta, entrego los papeles, pongo los papeles en la heladera y llega un señor que le hiciera un parche de goma. Le hice dos parches. Y después al ratito llegó otro señor. ¿Por qué le hizo dos parches y él le pidió uno? Porque tenía dos agujeros. Ah. ¿Vio? Y le pedí cinco pesos. Bueno, de ahí llegó otro señor y se fue más o menos un cuarto para las 5. Se fue el otro señor, que incluso él me ayudó para sacar la goma. Todo esto ya estaban buscando a los chiquitos, su nieta, la Virginia. Yo ni sabía, yo no sabía. Lo único que me dice ella, me acuerdo yo, yo sabía que los chicos tenían que ir al colegio. Cuando yo llegué era un silencio único, una tranquilidad. No había nadie, porque yo entré retrocediendo. Yo miro para todos los lados, pero ni un bullicio. Yo sabía que los chicos estaban en el colegio. Cuando me dice ella, vos no te vas a enojar si le pego a la gina un chilo en la cola, me dice, porque no venía a tomar la leche. Yo la miré y me reí. ¿Vio? Entonces, ahí es donde llegaron los señores que hicieron el parche. ¿Entiendes? Después llegó otro señor de Mufía. También le dice que era mandado de ahí al otro lado. Y de ahí llegué, fui a buscar la llevo, que la tenía un vecino. La encillé y me fui a San Remo. Primero pasé de Dani, de Dani al mayorista, del mayorista me fui a San Remo. A San Remo llegaría un cuarto para las 5. Y acá tengo que haber llegado a las 7 y pico yo. ¿Para todo esto buscaron...? No sabía yo, yo llegué a las 7 y no sabía. ¿Cuándo llega acá usted se encuentra que está buscando a su nieta? Cuando yo llego acá, pongo un carro atrás, con cartones, pasa el patrulla y me dice, acá se perdieron los chicos. ¿Qué es chico? Le dije. Esa es la única declaración que hago. Entonces, subí viejo, me dice, ha buscado, me dice, y salimos. La cámara va a tomar ahora donde está un carrito tirado por caballo, que en este momento, bueno, está descansando ahí, en un momento, ¿no? Ahí estaba la vieja heladera de cuatro puertas. ¿Dónde están las gomas? Estaba la heladera. Sí. Yo no recuerdo bien, ya pasaron casi cuatro años. A un metro cincuenta, a un metro en que aquí estaba. Ajá. ¿Y las puertas mirando para acá? Para acá. Exactamente. Cuando abren las puertas y encuentran los dos cadáveres, su nieta y el vecinito, ¿Cuál fue la luz, la alarma? ¿Y cuál fue la impresión que se llevan ustedes? Yo fui directamente a ver un pozo allá. No solo. No solo. Fui con Camaño. Me dice Camaño, yo te voy a buscar a los chicos, me dijo, yo me encontré la noche con él. Bueno, le dije yo. Cuando vino él, me dice, ¿revisaste bien el lote? No, yo no he visto nada. Le dije, porque a mí me tomaron de sorpresa cuando me llevaron a lauda buscando. ¿Cómo se entiende, Rivero, de pronto que encuentren dos cuerpitos muertos, uno su nieta y otro el hijo del vecino, adentro de una heladera y en su terreno? La sociedad lo primero que dijo es el abuelo, es el padrastro. Otros dijeron la opinión pública a través de los distintos medios. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la gente. Lo dijeron distintos medios. ¿Y usted qué sintió de pronto cuando se sintió el primer sospechado por la sociedad? Yo no sentí nada. Yo lo único que dije, yo quiero saber la verdad. Porque yo no... ¿Cuál es la verdad? Y la verdad tiene que descubrirse, pues. ¿Pero quién es el asesino? Ay, yo menos sé yo si yo no estaba acá. ¿Cómo voy a saber yo si yo no estaba? Es lo mismo que usted le pregunte yo quién es el asesino si usted no vive acá. No sabe uno, pues. Tiene que descubrirse. Para eso hay pericias, para eso hay jueces que estudian a uno, le hacen todos los requisitos y tiene que salir la verdad. ¿Ve? Que a usted le hacen, como me dijeron los análisis, a mí, todo. ¿Usted cree que a los chiquitos los mataron en otro lado y en un momento de descuido abrieron la puerta del heladero y los metieron adentro? Mira, eso creer es opinar. No puedo opinar, eso soy yo. Pero entonces, ¿cómo los metieron adentro del heladero? ¿Adentro de su terreno? Yo lo que yo quiero saber es si los metieron o se metieron solos. ¿Una de dos? ¿Si los metieron o se metieron solos? Los chicos, los chicos. ¿Cómo se van a meter solos si estaban muertos? Bueno, pero, no sé. Porque antes, los chicos, la otra más chica que está allá, se había metido con ella, con la que murió. Se había metido adentro de la heladera, acá viene. Se había metido adentro de la heladera y había encerrado. Vengo yo y andaba, y sentí una cosa que estaba, así tanto estaba abierta la heladera. Y vengo yo, ¿qué es lo que hacen acá? ¿No te dijeron? ¿Qué es lo que hacen acá? Tenían unos platitos, manzana, pan, tenían como que estaban sirviéndose, que era la casa de ellos. Decían, esta es la casa de nosotros, estamos jugando. ¿Adentro de la heladera? Adentro de la heladera. Entonces, no, una heladera vieja que estaba abierta así, pero no tenía la puerta segura ni una cosa. Vengo yo y, salgan de acá. Le dije yo, no tienen que meterse acá, pueden ahogarse. Y salieron y sacó todos los platitos ellos y habían jugado antes. Entonces, yo digo, si se han metido por casualidad jugando y todo eso, pienso yo, es una cosa, no me cabe en la cabeza. Si han matado a los chicos, tienen que haberlo pasado de allá. La policía llevó un palo y quebraron en esa casa, quebraron un palo. Había también, había esas cosas de esas de soda, esos cajones de soda, y había una mesa en el cerco, a la o allá, donde lavaba, lavaba el hombre eso que vivía solo, paraguayo, lavaba en una mesa, que yo le cuento, lavaba y estaba. Después a la copa, sacaron, sacaron, sacaron. Y yo, yo lo quisiera saber, me permitió vivir otra vez, muy malo, yo no lo iba a hacer. ¿Quién me mató a mi nena, a los dos chicos? Yo no, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué culpa tienen los chicos si alguna otra, Dios, no fue conmigo? Y nosotros no tenemos, yo al menos, ni mi viejo, no tenemos, no tenemos ni siquiera. ¿Es cierto lo que se comenta, y disculpe usted, no lo tome como una falta de respeto, la sociedad quiere saber, estamos medios para poder informar, la gente, mucha gente dice, se leyó en aquellos tiempos, en el Instituto Diario de Tirada Nacional, que usted, no manoseaba, al chiquito, que es mi viejo, pero eso no es verdad, nunca, jamás. Yo a los chicos lo estimo mucho, yo a los chicos lo quiero, yo, he criado chiquito, así que cumplió mis nietos, he criado, he criado mi nena también, que yo vivo, a ella, le di todo lo que pude, hasta cuando ella, rí a ella, le estimo dando, yo no estaba manoseando a un chico, jamás se manosea un chico, me pregunto a quién se hagan, yo no hubiera respuesta. ¿Por aquel entonces se comentó también que usted en Chile había tenido antecedentes policiales? Bueno, eso es que lo adirigüe, yo tengo acá los antecedentes, ¿Qué es cierto? Yo tengo acá los antecedentes firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio por la Embajada Argentina, y no hay ningún antecedente, tengo así el permiso para yo pasar para acá, porque yo cuando pasé para acá, firmé permiso y cambié plata en el banco, y vine con una carta, contrato de trabajo por un año, lo tengo acá, fotoscopia, y tengo un original, que después fui, lo renueve de nuevo. El 6 de septiembre de 1994, mataron a su nieta, y al hijo del vecino, Virginia Aedo, y Gabrielito Peña, tenían 7 años, 6 años, abuela, 6 años, ya se van a cumplir, justamente ahora, 4 años, y ustedes, ustedes, al ver que la justicia, parecida, iría para otro lado, de pronto. ¿Por qué no hacen nada, nada, nada? Nosotros no podemos, nosotros tenemos que tener, guita, capital, para yo, mover los papeles, porque si yo no muevo los papeles, mi hija menos lo va a hacer, porque ella no me puede, yo si tuviera, 3 mil dólares, yo voy y los pago, como piden 3 mil dólares. ¿Y con eso descubre el asesino? Para que se sigan moviendo los papeles, no sé si descubriré o no, pero yo quiero saber la verdad, si los chicos se metieron solos, si fueron violados, si fueron muertos, una cosa yo quiero saber, si es verdad que la nena fue violada, o no fue violada, eso yo quiero que lo diga el juez, pero el juez a mí no me ha citado, no sé qué espera, yo estoy hablando ahora por estos medios, necesito yo que me cite, el juez que se llama, no sé cuánto, el señor Sánchez, para yo decir lo que yo siento, porque yo a la verdad las cosas, así no puedo seguir que me estén diciendo que soy yo, que yo quiero saber la verdad, si fueron asesinados los chicos o se metieron solos. Fíjese señora y señor que estamos a casi cuatro años de este horrendo crimen, doble homicidio. El abuelo Joel y la abuela dice que se metieron solos los chicos, que de pronto jugando se asfixiaron. Las pericias policiales indican desde un primer momento que hubo violación, seguida de estrangulamiento, que los cuerpitos justamente los metieron en esa vieja heladera, en desuso, en el terreno de los riberos. Como decía, se van a cumplir cuatro años y nosotros nos dejamos un plingazo de lado. Estamos permanentemente a ver cómo actúa la justicia. Y este hombre ha sido el principal sospechado del doble homicidio. Lo dijo los distintos medios a nivel nacional que en un momento se sospechaba de él. Es un hombre pacífico, como el aedo ribero chileno de 58 años, hoy, que se dedica a trabajar de gomería y a montar cartones. El caso, uno de los tantos casos horrendos que no deben quedar en la oscuridad sin descubrirse seguramente que es este, el de los chicos del barrio Don José, que aparecieron muertos dentro de una vieja heladera. Ojalá, ojalá, deseábamos eso.